Los grabados de Goya vuelven a su vida primitiva. 228 piezas del autor están siendo restauradas de la mano de la Real Academia de Bellas Artes en Madrid y ya han puesto en exhibición 101 planchas de cobre desprovistas de los añadidos de acero y níquel para que puedan observarse tal y como las concibió el autor. No van a ser planchas para estampar, van a ser planchas para ver. Y podemos decir que lo que era una plancha para hacer grabado se convierte en una obra de arte en la que está el pulso del pintor, la mano del pintor, la intención del pintor. Durante años las planchas de la serie de Goya fueron estampándose en sus talleres con el fin de prolongar su vida útil, bañándolos con acero, cromo o níquel. Con el paso del tiempo se observó que estos baños que recubrían las planchas de cobre habían empezado a reaccionar y algunas de ellas presentaban pérdidas del baño electrolícito. Para evitar que esta situación pudiese afectar al cobre original, se iniciaron los estudios y trabajos que han culminado en el proyecto de conservación y restauración de las planchas de Goya. Muchas veces suponían varios baños, incluso uno de acero y otro de níquel. Tras el proceso de restauración de las series, los cuadros de Velázquez, los caprichos, los desastres de la guerra y los disparates, la Academia prevé celebrar una exposición en la primavera de 2024.